En la mañana de hoy se reunió el Comité de Pasos Fronterizos en el Regimiento Guayabos de Caballería Mecanizado Nº 10, donde uno de los temas que se trataron fue el estado del puente internacional de la Concordia. Hoy estamos como coordinador local de Pasos de Frontera en la primera reunión del año. Los principales temas con las autoridades que se tocaron en esta primera reunión han sido inquietudes del Sindicato de Transportistas. El estado del puente internacional de la Concordia y también el transporte urbano, la pasada hacia Coaraí y Artigas, Artigas-Cuaraí. ¿Qué se puede saber, por ejemplo, del estado del puente internacional? Bueno, las inquietudes particularmente fueron planteadas por el cónsul de Uruguay en Coaraí sobre la fachada de la cabecera del puente. Se precisaría una pintura, una arreglada también en algunos baches que hay en el puente. Que eso todo, esta reunión ha sido muy productiva porque todos los actores se han involucrado en la causa y van a manifestar ese tipo de preocupaciones a la autoridad que corresponda y se va a buscar una solución rápida para solucionar ese tipo de problemas. ¿Se definió algo sobre el cruce del transporte urbano a Coaraí? Bueno, como les dije, todos esos problemas que les conté anteriormente, los actores involucrados tomaron esos deberes y los van a plantear a las autoridades que correspondan. En ese sentido, eso que tú me preguntás, lo tomó el subprefeito de Coaraí para manifestarlo al Ministerio de Transporte de la República Federativa del Brasil y buscar una solución. En cuanto a otros pasos fronterizos, otros cruces fronterizos que están custodiados en estos momentos por el patrullaje fronterizo del Ejército, ¿se habló algo de esto? ¿Qué novedades han surgido? No, no, esto en realidad no es nada sobre la patrulla de frontera. Eso es la patrulla de frontera y hay una ley que nos ampara que es sobre el patrullaje de frontera. Los temas que planteamos acá, nada más que son cruces entre dos ciudades, donde hoy nos separa un puente y los problemas que se trataron en esta reunión fueron los que les mencioné anteriormente. ¿La próxima reunión se va a marcar? Bueno, la próxima reunión se va a marcar eventualmente cuando los deberes que cada una de las autoridades se llevaron acá tengan algún tipo de solución, ahí vamos a marcar una próxima reunión que no será muy alejada en el tiempo, sino justamente lo que queremos es celeridad en las acciones para poder solucionar este tipo de problemas. En otro orden, ¿cuál es la situación sanitaria del regimiento de Guayabos? Dado que en la última entrevista tú habías dicho que había unos casos y personas en cuarentena, ¿cuál ha sido la evolución? Bueno, como todo el departamento hemos tenido un par de casos más, hoy por hoy tenemos siete casos que están positivos y tenemos alrededor de diez que están cuarentenados y como cuatro o cinco que están a la espera del hisopado. ¿Preocupa esta situación? Bueno, nos preocupa a todos, pero yo creo que está bastante controlada, nosotros ni bien ellos han manifestado los síntomas, se los ha cuarentenado en el domicilio y no han tenido mucho contacto con el resto del personal del regimiento.